Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, canta el sol de la mañana. Una calle me separa del amor que está en mis sueños, de tu amor no te sigo nada, solo quiero ser tu sueño. Se calmentará, mañana sonará su cara cerca. El amor no te sigo nada, solo quiero ser tu dueño. El amor no te sigo nada, solo quiero ser tu dueño. Se calmentará, mañana sonará su cara angelical. El amor no te sigo nada, solo quiero ser tu dueño. El amor no te sigo nada, solo quiero ser tu dueño. El amor no te sigo nada, solo quiero ser tu dueño. El amor no te sigo nada, solo quiero ser tu dueño. No se le digo, hombre. 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 No se le digo, hombre.